de la agrupación Renacer Perú, en esta oportunidad para hacer una transmisión directamente hasta Cerro de Pasco para una gran mujer, gran amiga, se trata de Carmen Maruja, bueno, estamos celebrando el primer año de su sensible fallecimiento así que un gran abrazo a toda la linda familia que ha hecho posible esta bonita reunión, esta bonita transmisión ya que Carmencita era una persona muy alegre y le gustaba pues bailar sus buenas cantadas y todo eso, ¿no es cierto? Así es, entonces somos la agrupación Renacer, a todos los chicos que se van conectando aquí a las redes sociales por favor, ayúdenos a compartir esta transmisión directamente hasta Cerro de Pasco y un gran abrazo para toda la linda gente también de ahí, los extrañamos mucho y pronto estaremos presencialmente con todos ustedes mientras tanto, ahora sí, mientras los chicos van compartiendo ahí y también ustedes nos van ayudando a compartir queremos saludar con mucho cariño también, una vez más para Carmencita Maruja en el cielo, ¿eh? todas estas canciones con mucho cariño, esperen que lleguen directamente hasta ella y que baile y que disfrute como siempre lo he hecho ahora sí, vamos a comenzar con esta bonita presentación y estas canciones con mucho cariño también para la gente que se va conectando a nuestras redes sociales estamos transmitiendo desde Renacer Perú y también desde Heidi Producciones y para toda la linda gente allá en Cerro de Pasco que nos están viendo y están bien conectados esta canción, ¿preparados muchachos? ¿listos? ¡Sí, pues! ¡Esas, esas, esas, esas! ¡Abran paso, abran paso! ¡Que hay miles, siete puntas! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y nos vamos hasta Cerro de Pasco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y nosotros somos... ¡Renacer! Cuando yo te conocí, de ti yo me he enamorado sin saber que eras de otro cariño malo Cuando yo te conocí, de ti yo me he enamorado sin saber que eras de otro cariño malo Si el destino no quiso unirnos Solo queda separarnos Para que mañana no sufras los pesares de la vida Si el destino no quiso unirnos Solo queda separarnos Solo queda separarnos Para que mañana no sufras los pesares de la vida Música 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 Hoy me encuentro comanero Borracho Borracho de sentimiento Siento un dolor en mi alma Abandonada Música Tú dirás que estoy llorando Pensarás que estoy sufriendo Solo ruego Solo ruego que seas amada Con el ser que me engañaba Tú dirás que estoy llorando Pensarás que estoy sufriendo Solo ruego que seas amada Con el ser que me engañaba Música 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 Hoy solo queda tu triste recuerdo en la fiesta 20 de enero Hoy solo canto estas mis canciones para que nunca me olvides Hoy solo queda tu triste recuerdo en la fiesta 20 de enero Hoy solo canto estas mis canciones para que nunca me olvides Música Hoy solo queda tu triste recuerdo en la fiesta 20 de enero Hoy solo canto estas mis canciones para que nunca me olvides Hoy solo queda tu triste recuerdo en la fiesta 20 de enero Hoy solo canto estas mis canciones para que nunca me olvides Música 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 Tenemos una cantidad de saludos asombrosas Henry A ver si nos ayudas De antemano el agradecimiento a toda la linda familia de Carmencita Que hace posible esta transmisión Y que bonito recordarla de esta manera Claro que si Así es Emerson Bueno el día de hoy pues nos han dejado muchos saludos Hay muchas personas que están también conectados a esta bonita transmisión Y pues vamos a empezar los saludos De parte de su esposo De parte de su esposo A ver De parte de Tito Vera Romero A un saludo muy especial para él De parte de sus hijos también De parte de Alcides Vera Aguilar De parte de Remy Vera Aguilar Y también de parte de su nuera Verónica Vega Estrada Claro que si También saludando pues para Charo Aguilar Márquez Que se hace presente también Para Claudia Anchiraico Y para Henry Dana Claro que si También de parte de sus nietas Fiorella y Claudia Vera de la Vega También para ellos También saludando con mucho cariño Para Jesús Aguilar Para Maruja Arias Así es También para Jesús González Y para su esposa Gloria Villa Claro que si Que son ahijados De pues que Quien en vida fue Doña Marujita Así es Se vienen más saludos No se preocupen Vamos a continuar Con los saludos De dentro de un momento Porque tenemos Una gran lista De saludos Vamos a hacerle presente De todas maneras El saludo a cada una de las personas Que se ha hecho presente pues El día de hoy Para poder homenajear Este primer año Claro que si Del sentir el fallecimiento De Marujita Ahora si Vamos a continuar Con más canciones Mientras tanto Invocando a todos los amigos Que pues Nos ayuden A seguir compartiendo Esta transmisión Para que muchas más personas Puedan Seguir observando Así es Así que Vamos entonces Ya estamos de regreso Hemos tenido Hemos tenido problemas Técnicos Con la Con las redes Se cayó la red Y se cayó Se cayó la red Y pues Bueno Van a disculparnos Estamos tratando De superar Los pequeños inconvenientes Que el día de hoy Se están presentando Pero también Seguimos Invitando a todas las personas Que se están conectando Nuevamente A la transmisión Que nos ayuden a compartir Para que pues Más personas Puedan sumarse Y puedan visualizar Este gran concierto virtual En homenaje pues Al año De Fallecimiento De Carmencita Maruja Claro que si Allá en Cerro de Pasco Para toda la familia Para todos los amigos Que están conectándose A la transmisión Así que le pedimos Que puedan compartir Para que así Más personas Puedan sumarse Y puedan observar Esta bonita transmisión Vamos a continuar Nosotros con más música Retomando nuevamente En donde nos habíamos quedado ¿No? Pero Ahora vamos a interpretar Estas canciones Con mucho cariño Para ustedes Estas canciones Estas canciones Estas canciones Estas canciones Como hoy sea Contamos ustedes Me hace daño Al corazón Saber de tu traición Nunca, nunca Fuiste sincera Me estás causando Un dolor Que eres sin compasión Ya no hay nada Entre los dos Me hace daño Al corazón Saber de tu traición Nunca, nunca Nunca, nunca Fuiste sincera Me estás causando Un dolor Que eres sin compasión No hay nada Entre los dos Muy malo Muy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Un día vas a pagar Todo el daño Que haces tú Muy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Un día vas a pagar Todo el daño Que haces tú Me hace daño al corazón Saber de tu traición Saber de tu traición Saber de tu traición Nunca, nunca Nunca fuiste sincera Me estás causando Me estás causando un dolor Que eres sin compasión No hay nada No hay nada No hay nada entre los dos Como dice ver todos Muy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Un día vas a pagar Todo el daño Que haces tú Muy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Un día vas a pagar Todo el daño Que haces tú Juro nunca volver a amar Por Dios no me volveré a enamorar Para sufriré también llorar Es mejor que ahora me fallar Juro nunca volver a amar Por Dios no me volveré a enamorar Para sufriré también llorar Es mejor que ahora me fallar Zona, venga, en la noche Juro nunca volveré a amar Juro nunca volveré a amar Cuéntate, cuéntate Somos dos amantes tan perfectos Luchemos los dos contra el mundo Somos dos amores imposibles Ante los ojos de la gente Somos dos amantes tan perfectos Luchamos los dos contra el mundo Somos dos amores imposibles Ante los ojos de la gente A escondidas nos vemos A escondidas nos amamos Para que nadie se dé cuenta No critiquen nuestro amor A escondidas nos vemos A escondidas nos amamos Para que nadie se dé cuenta No critiquen nuestro amor Y a escondidas nos amamos Somos dos amantes tan perfectos Luchamos los dos contra el mundo Somos dos amantes tan perfectos Somos dos amantes tan perfectos Para que nadie se dé cuenta No critiquen nuestro amor Un sentimiento Un sentimiento sanitario Un sentimiento sanitario Y a escondidas nos amantes tan perfectos Y a escondidas nos amamos Dejemos que el tiempo transcurra Sigamos amándonos por siempre Sin que nadie se diera cuenta Y no critiquen nuestro cariño Un gran abrazo hasta el cielo, carnicita Para toda mi gente ese repaso Un gran abrazo hasta el cielo Un gran abrazo hasta el cielo Dime por qué razón dañaste a mi corazón Mi vida no lo merece ¿Cómo podré curar la herida del corazón La que tú dejaste? Dime por qué razón dañaste a mi corazón Mi vida no lo merece Al cielo le pediré que me haga olvidar Esta triste ilusión que me está causando daño Dios mío, ayúdame, cuida mi corazón Está sufriendo por ella, por su maldito cariño Pero algún día pagarás por todo este llanto Todos estos lamentos que haces pasar a mi corazón Porque todo lo que se hace en la vida Aquí mismo se hace en la vida Aquí mismo se paga Al cielo le pediré que me haga olvidar Esta triste ilusión que me está causando daño Dios mío, ayúdame, cuida mi corazón Está sufriendo por ella, por su maldito cariño Tu cariño ingrato Mi vida le he destruido Quisiera darte mi amor Pero sé que es imposible Tu cariño ingrato Mi vida le he destruido Quisiera darte mi amor Pero sé que es imposible Quisiera darte mi amor Pero sé que es imposible Quisiera darte mi amor Quisiera darte mi amor Pero sé que es imposible Quisiera darte mi amor Cerro de Pasco, así que un gran abrazo para todos los chicos ahí en Cerro de Pasco acá mientras los chicos también se van refrescando con su aguita, vamos a estar mandando los saludos Henry, claro que sí así es, claro que sí saludando de hoy, de igual manera, ahora vamos a continuar con los saludos para Carlos Mendoza Limachi, para su esposa Alicia Puros también a hijados pues de Doña Marujita y también para David Rojas y Blanca Colquia, también a hijados de Doña Marujita también para Hernán Cabero y su esposa Delia Aguilar y también para Mila y Yanina Javier González, claro que sí todos ellos pues a hijados de Carmencita Marujita también saludando para el profesor Javier Patiño claro que sí, que le manda un saludo hasta el cielo a Carmencita, con mucho cariño, con mucho aprecio, también por acá tenemos el saludo de parte de Willy y Janet Arellano, claro que sí también a hijados pues de Carmen Maruja y también saludando por aquí para Esteban Javier Nájera y para su esposa Lorenza González Yupari, compadres después que en vida fue Doña Carmencita Maruja un saludo para todos ellos que se hacen presente aquí con la familia pues para homenajear este primer año de su sensible fallecimiento ya se viene también más adelante los demás saludos que nos han dejado porque tenemos un montón de saludos de verdad estamos con los saludos recontra activados y también saludo para todas las personas que están conectadas pues dentro de la transmisión para todos aquellos que están dejando sus comentarios en la transmisión un gran saludo para todos ellos también que nos están haciendo presente pues no ahí en los comentarios Así es Henry una vez más el agradecimiento a toda la familia de Carmen Maruja que hace posible esta bonita transmisión y qué bonito recordarla de esta manera así que un gran abrazo para toda la gente de Cerro de Pasco hoy hemos traído toda una gala de canciones para que todos puedan compartir y disfrutar ahí desde casita así que lo único que le pedimos también al público que se conecta que nos ayuden a compartir la transmisión y así poder llegar a un poquito más de personas ahora sí más música menos palabras así que esta canción con mucho cariño para poder bailar y disfrutar suena y dice y ahora sí arriba esa alegría ahora sí nos ponemos a bailar y nosotros somos Renacer ¡Ey! 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 era muy pobrecito cuando te conocí fue mi tallercito que te hice mujer el solito sabe que te quiero mi amor el solito sabe Que te fuiste mi amor Pasó mucho tiempo y plata junté Solo con mis manos mucho trabajé Solo con la muerte me podrán quitar Las ganas de verte y podernos casar Solo con la muerte me podrán quitar Las ganas de verte y podernos casar ¡Arriba, arriba esa alegría! Era muy pobrecito cuando te conocí Fui mi tallercito que te hice mujer Él solito sabe que te quiero mi amor Él solito sabe que te fuiste mi amor Pasó mucho tiempo y plata junté Solo con mis manos mucho trabajé Solo con la muerte me podrán quitar Las ganas de verte y podernos casar Solo con la muerte me podrán quitar Las ganas de verte y podernos casar Y ahora sí, todo el mundo con esas manitos arriba Y ahora sí, todo el mundo con las ganas de verte y podernos casar ¡Vamos! 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 Música Y se rezan a Dios, en la iglesia yo fui, y en el Altanamayor a dos novios yo vi, la misa termina, los novios ya se ven, no puedo verlo, esa novia es mía, eso. Música Y se rezan a Dios, en la iglesia yo fui, y en el Altanamayor a dos novios yo vi, la misa termina, los novios ya se ven, no puedo creerlo, esa novia es mía. Música Y ahora sigue esa vueltita desde casita, vueltita, 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 vueltita. Música 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 Y siempre con renacer, hasta el amanecer, chocita, vueltita. Música 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 Me llaman borrachito borracho, me dicen borrachito borracho, me dicen borrachito borracho, no saben que me muero por tu amor, no saben que me mata este dolor, no como porque me gusta el licor, no se lo quiero olvidar, tu amor. Música 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 Que bonito Y lo bailamos, lo gozamos, lo bailamos, lo gozamos En casita, eh, con mucho cariño Me llaman borrachito, borrachón, me dicen borrachito, borrachón No saben que me muero por tu amor, no saben que me mata este dolor No tomo porque me gusta mi amor, yo solo quiero olvidar tu amor Me llaman borrachito, borrachón, me dicen borrachito, borrachón No saben que me muero por tu amor, no saben que me mata este dolor No tomo porque me gusta mi amor, yo solo quiero olvidar tu amor Buenas Es bonita, que bonita, de verdad muy contentos de poder estar compartiendo el día de hoy Esta bonita transmisión en homenaje a Carmen Maruja Saludando a todas las personas que se van conectando Y pues saludando a todas las personas que también desde los inicios están pues conectados a esta transmisión De la misma manera queremos mandar un saludo muy especial ahí en casita pues A Johan, a Johan Landa que está malito, lo han desconfigurado Ha sufrido un pequeño accidente Y pues Estamos buscando al culpable del accidente Está buscado Así que a Johan Landa un saludo Esperando su pronta recuperación de parte de cada uno de los chicos Te esperamos Johan para volver a compartir aquí en escenario también En escenario Saludando también para todas las personas que están conectadas en las redes Para Noelia Inga, claro que sí Ahí está para Aire Inga también, para Shi Rodríguez, para Adanaí Jocelyn Ahí está para Aixa Yaela que le está saludando a Briggi Guamá Salud, salud de Ise Saludando también para Paola Así es, y también queremos saludar para todo el público que está ahí en nuestras redes sociales Mientras Henry cambia sus pilas a Quita Aquí vamos a estar saludando, eh Así es Un saludo también para toda la gente de la Perla de los Santos Tarma De manera muy especial para mi madrina Yusfunguía, eh Ya pronto estaremos por Tarma Y también para todos los chicos de Heidy Producciones Que se están tomando sus chelas y para nosotros nada Agua, agua nomás para nosotros, ¿no? ¿Cómo es posible eso? ¿Eso está bien o está mal? No me parece Gracias Bueno, vamos a ir saludando a todo el público Henry, tenías más saluditos creo ahí en el celular Sí, sí, así es Vamos a revisar nuevamente los saludos que nos están dejando pues En las redes para Cristian Muñoz también que nos está viendo Claro que sí Para Sofía, para Paola y Yasmin Que están observando, claro que sí Para Luchito Cotera que está también conectado el día de hoy Para Luis Cotera desde Junín Un fuerte abrazo Para él, ¿ah? Que está conectado A ver Ah, de Colquijirca Ah, de Colquijirca me dicen Ah, perdón, perdón Van a Para Luchito Cotera De Colquijirca Ahí está Salud para él Caramba, están dando mal la información por acá Saludando también a toda la familia Que se va conectando pues A todas las personas que se hacen presente En ese bonito homenaje Para Carmen Maruja Para Tito Vera Romero Para Remi Vera Aguilar Para Abel Vera Aguilar También de la misma manera Para Verónica de la Vega Estrada Saludando también para Fiorella Vera de la Vega Para Claudia Vera de la Vega También saludando para Carmen Romero Mendoza Para Jorge Vera Romero Para Doris Ayala Para Elmer Vera Ayala Para Johanna Vera Ayala También para Jonathan Vera Ayala Para Shariana Vera Ayala También saludando de la misma manera pues Para Carlos Mendoza Imachi Para Alicia Puris Para Marco Mendoza Puris Gaby Mendoza Puris Alex Mendoza Puris Rodrigo Mendoza Puris Y también para Luis de la Vega Para Magna Estrada Santos También para José de la Vega Estrada Para Jessly de la Vega Martínez Para Stephanie de la Vega Martínez Katherine de la Vega Martínez Natalie de la Vega Estrada Para todos ellos Allá se viene más saluditos también Tengo una larga lista de saludos Y pues para todos ellos Vamos a hacerle presente Su respectivo saludo pues Porque se están haciendo presentes En este bonito homenaje Para Carmen Maruja Vamos a continuar con más canciones entonces Para que puedan disfrutar y compartir De esta bonita transmisión Esta bonita tarde Y también queremos agradecer A todos los chicos de Heidi Producciones Que hace posible esta bonita transmisión Un gran abrazo para todos ellos Así es Transmisiones de calidad solamente En Heidi Producciones Así que Vamos a continuar esta canción Con mucho cariño para todos ustedes Somos Renacer Perú Desde la primera capital Jauja Seneice Y para ti mejor Para Carmencita Maruja en el cielo Vamos a cantarles a tu cantada Dice Cuando me hablen Pregunten por lo nuestro ¿Quién sabe llorando? ¿Quién sabe llorando? Pronunciaré tu nombre Triste agonía Tener que olvidarte Te odio, te extraño ¿Qué serás de mi vida? Cuando me hablen Pregunten por lo nuestro Tengo la culpa Sentir lo que siento A pesar de todo Te sigo amando A donde yo vaya Ocultaré mi dolor No diré que tu amor Me ha desgraciado Y a pesar de todo Yo te sigo queriendo Yo te sigo amando Cuando me hablen Cuando me hablen Pregunten por lo nuestro Quien sabe llorando Quien sabe llorando A donde yo vaya A donde yo vaya Ocultaré mi dolor No diré que tu amor Me ha desgraciado Y para carne y marujo en el cielo Así te canta renacer ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vamos a cantar los sobrepasos! No quiero nada de nadie Con pasión falsa no quiero Corazancito no llores Disimula tus pesares No quiero nada de nadie No quiero nada de nadie Con pasión falsa no quiero La gente maledidiosa Solo se burlarán de mi vida real Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me andes Así como el primer día Cuando juramos amar a más Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me andes Así como el primer día Cuando besas de mis labios Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me andes Así como el primer día Cuando juramos amar a más Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como el primer día Cuando besas de mis labios Te di mi amor Te di todo mi cariño En cambio tú Me pagaste con traiciones En el querer En el querer En el amor Y hasta la muerte ¿Qué te pasó? ¿Dónde están esas promesas? ¿Dónde quedaron esas promesas de amor? ¿Dónde quedó todo ese juramento? ¿Dónde quedaron esas promesas de amor? ¿Dónde quedaron esas promesas de amor? Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Quisiera que tú me ames Así como el primer día Cuando besaste mis labios Te di mi amor Te di mi amor Te di todo mi cariño En cambio tú Me pagaste con traiciones En el querer El de amarme Hasta la muerte ¿Qué te pasó? ¿Dónde están esas promesas? Todo se ha hecho costumbre Y a nuestro amor Se apagó a través del tiempo Ya no siente ese fuego Fuego de amor Que con sus llamas quemaba Todo se ha hecho costumbre Y a nuestro amor Se apagó a través del tiempo Ya no siente ese fuego Fuego de amor Que con sus llamas quemaba Música Me comunican por interno Que la gente piensa que esto es grabado Así si nos das la hora Imposible Exacta por favor A ver vamos a dar Fecha y hora Exacta Hoy Siendo Las cuatro y cincuenta y dos De la tarde De un día jueves dieciséis de septiembre Del dos mil veintiuno Así No es grabado chicos Así que si quieren mandar sus saludos Nosotros estamos atentos Así que Un gran abrazo nuevamente A toda la gente De Cerro de Pasco Ay 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 Carmencita Maruja Que la esté pasando bonito En el cielo Que esté bailando Sus tunantadas Por ahí sus cumbias Así que un gran abrazo Para ella Hasta el cielo Vamos a saludar A ver A todos los chicos Que se han conectado Y que han compartido Los que no han compartido Como presionó Perry Imposible Como pues No hay forma Bueno queremos saludar pues Continuar con los saludos La verdad ya no sé Dónde me quedé Me quedé creo En Nathalie de la Vega Estrada Y vamos a seguir Bueno vamos a repetir Entonces si ya hemos saludado Para Miguel Quispe de la Vega Para Sumac Quispe de la Vega Para José Alcántara Para Marleni Romero Resinas También de la misma manera Para saludar A Kevin Alcántara A Jerico Alcántara También para Gladys Cáceres Para Patricia Osorio Para Carmen Aira Para Lady Rivas Para Diana Poma Gisela Córdoba Para Oscar Solís Villarreal También saludando pues Para María Portal Aguilar Para Luisa Solís Portal También para Elizabeth Solís Portal Para Karina Solís Eh Portal También de la misma manera Para saludar a Kevin Espinosa Campos Para Katy Malpartida Para Jonathan Suárez En este homenaje Pues para Carmencita Maruja Ahora sí Vamos a continuar con más música Para que lo bailen Y para que lo goce Y sé Y ahora sí Arriba esa alegría en casita Que nadie se me quede sentado Toda la familia de Carmencita Por favor Nos ponemos a bailar Y arrima el caporal Fuerza 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 mi negra Jajajaja 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 Vamos a bailar Vamos a bailar Fuerza 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 mi negra Jajajaja Oseñita bonita Con tu boquita pintada Porque estás tan lejos de recuerdo Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver ¡Arriba, arriba, arriba! Y lo cantamos desde casita Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver ¡Ey, que siga, que siga! ¡Ole! 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 Me decías que me querías hasta el final Por mi morirías, pero qué tonto Yo te creías, mira aquí el sol, solito y vacío También decías que no habrá nada ni nadie nunca que amas No separaría de aquel día y de ese día Te conocía y desconocía Y no sé nada de tu vida, no sé nada, nada de mi niña ¿Cómo estarás? Mi pequeñita, seguramente Rodeada y vacía Y no sé nada de tu vida, no sé nada, nada de mi niña ¿Cómo estarás? Mi pequeñita, seguramente Rodeada y vacía No, 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 no Y no, 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 no ¡Fuerza, fuerza, moreno! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, moreno! ¡Que siga, que siga la fiesta! ¡Fuerza, fuerza, moreno! Es una pena saber que te vas dejando en mi alma ya en mi dolor Es una pena saber que te vas dejando en mi alma ya en mi dolor Y entre mis sueños buscando estaré aquel amor que un día me dejó Y entre mis sueños buscando estaré aquel amor que un día me dejó Sé que mañana tú vas a volver queriendo gozarte mi amor otra vez Sé que mañana tú vas a volver queriendo gozarte mi amor otra vez Seré imposible vivir a mi bien ya sea dueñar de mi corazón Seré imposible vivir a mi bien ya sea dueñar de mi corazón Desde que tú te fuiste yo no vivo feliz Cuento cada noche que la paso sin ti Me duele en el alma porque te fuiste así Yo no te di motivos si eras mi gran amor Si eras mi gran amor Si eras mi gran amor ¡Fuerza, fuerza, fuerza, moreno! ¡Con sabor latino! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y queremos agradecer a toda la linda familia de Cerro Epasco, esta transmisión con mucho cariño de parte, claro que sí, de toda la familia para Carmencita Maruja, que hoy nos acompaña desde el cielo y sabemos que está bailando y disfrutando ahí al ritmo de estas canciones. Se vienen pedidos musicales que nos están haciendo. Mientras tanto quiero mandar un saludo especial para Gisela Chauca, también para Kevin Guamán, para Diana Rivas, para Lady Poma, para Jesús Villegas y para Marco Prudencio desde Radio Corporación. Así que un gran abrazo para toda la gente, Radio Corporación, que hoy está de aniversario, ¿no? Así es. Un gran abrazo para todos los chicos de Radio Corporación, que está de aniversario. Sí, pues, sí, pues, sí, pues, para toda la linda gente allá en Cerro de Paso, que nos están viendo en este día tan especial, en este día tan bonito, aquí nosotros transmitiendo, en esta fecha muy importante que estamos conmemorando nosotros el primer año, el primer año de fallecimiento de la señora Carmen Maruja, la señora Carmencita, que desde arriba nos está iluminando, nos está acompañando siempre y a todos sus familiares que están allá conectados allá desde Cerro de Paso, ¿sí o no, mi querido Henry Huarok? Así es, ¿ah? Saludando. Ilustre. Así es. Saludando para toda la familia de Carmen Maruja, que en vida fue, claro que sí, y pues, gracias, gracias por confiar en nosotros para rendirle este bonito homenaje en su primer año de su sensible fallecimiento, ¿ah? Pero también queremos saludar a todas las personas que están conectadas dentro de la transmisión. Saludando para Mozart González, ahí está, un saludo para él. También saludando para Jeffrey López Serna, un fuerte abrazo también para Jeffrey López. Para Lisandra Maile, que está mirando la transmisión desde la incontrastable ciudad de Huancayo, claro que sí. También saludando para Tony Herrera, un saludo muy fuerte para él, un gran abrazo. Saludando para Agliberto Quispe Santibáñez, también saludándolo con mucha cariño para Betsy Vázquez Orihuela, claro que sí. Ahí está. Y saludando también para Sara Liza Maniego Aliaga, así es. Para todas las personas que están conectadas viendo la transmisión el día de hoy. Para Marisabel Herrera también, que está conectada. También saludando para Rafaela, para Rafael, allá también en Pasco, para toda la familia Alania, claro que sí. Saludando para Aníbal Alfaro, también que está viendo, para Jesús Najarro, que nos está viendo desde Huancabelica. Y para toda la gente de Sonidos y Luces, JNF. Así es, aclaro que sí. Saludando pues también para todas las personas que nos están viendo, un saludo muy especial para Tarma, también para Cobamba, para todas las personas que nos están observando desde ahí. Para Fiorella, con mucho cariño, que nos está observando. También saludando para Ángel Gutiérrez, un saludo muy especial. Y para Geraldina, así es. Un saludo para ellos, para Martín también, ahí en Huancabelica, un fuerte abrazo para él. Vamos a continuar con más canciones, para que toda la familia de Carmen Maruja también siga disfrutando el día de hoy. Para Vanesita, que está conectada y está pidiendo saludos a Gritos. Para Vanesa. Para Vane. Sí, pues. Así es. Vamos a cantar estas bonitas canciones. Bueno, hace un momento se cortó un poquito la transmisión, pero son problemas de redes nada más. Pero la culpa la tiene Movistar. Claro, todo Movistar. Nunca usen Movistar, por favor. Es una recomendación. Ya dejen de usar ya. Así es. Así que vamos a repetir estas canciones. Nos están pidiendo, Emerson, estos temitas que se ha acordado hace un momento. Así que estas canciones, con mucho cariño para toda la lina gente allá en Cerro del Pasco, que nos están viendo en este día tan especial, conmemorando el primer año de fallecimiento de Carmencita Maruja. Mientras preparan el instrumento, mientras preparan el charango, mientras desenriedan el cable, un saludito para Yasuri también, que no me ha invitado a su cumpleaños. Y mi pata Gustavo, que está conectado, y me está mandando unos chistes por ahí. Que ya se ha vacunado ya. Y con quien tú ya estabas acompañado. Y con quien tú ya estabas acompañado. Yo ya estoy cansado de tanto sufrir y llorar en esta vida. Yo ya estoy cansado de tanto sufrir y llorar en esta vida. Yo ya estoy cansado de tanto sufrir y llorar en esta vida. ¿Qué delito he cometido, amada mía? Para tener que sufrir de esta manera. ¿Qué delito he cometido, amada mía? Para tener que sufrir de esta manera. ¿Qué delito he cometido, amada mía? Para tener que sufrir de esta manera. ¿Qué delito he cometido, amada mía? Para tener que sufrir de esta manera. ¿Qué delito he cometido, amada mía? Para tener que sufrir de esta manera. Esa guitarra. Siento que pronto A ti cambiar mi doctor Por alegrías Una virgencita He iluminado el camino de mi vida Muy pronto comprenderás Amada mía Todo sufrimiento tiene recompensa Y cuando quieras volver Amada mía Llorarás como llore Arrepentida Muy pronto comprenderás Amada mía Todo sufrimiento tiene recompensa Y cuando quieras volver Amada mía Llorarás como llore Arrepentida Así se va La piso de amistad Ahora que todo ya termino Amada mía Sepultaré ese mi dolor Junto a tu nombre Ahora que todo ya termino Amada mía Sepultaré ese mi dolor Junto a tu nombre Esa 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 Hala paso Hala paso Hala paso Puesa ¿En la piso de amistad? Música Música ¿Qué te ha pasado cariño mío? ¿Por qué juegas así conmigo? ¿Acaso hay otro en tu mente? ¿Acaso mi amor no es suficiente? ¿Qué te ha pasado cariño mío? ¿A qué se debe tu trato frío? ¿Basta ya de tanto sufrimiento? ¿Terminemos con este tormento? Mi alma y mi vida te di Tu y yo fue mi corazón A cambio de gente en gratitudes No entiendo que sucedió ¿Cómo se te fue el amor? ¿Será que alguien más llegó a tu vida? Mi alma y mi vida te di ¿Tú y yo fue mi corazón? ¿A cambio de gente en gratitudes? No entiendo que sucedió ¿Cómo se te fue el amor? ¿Será que alguien más llegó a tu vida? ¿Qué te ha pasado cariño mío? ¿Por qué juegas así conmigo? ¿Acaso hay otro en tu mente? ¿Acaso mi amor no es suficiente? Mi alma y mi vida te di Mi alma y mi vida te di Tu y yo fue mi corazón A cambio de gente en gratitudes No entiendo que sucedió ¿Cómo se te fue el amor? ¿Será que alguien más llegó a tu vida? Mi alma y mi vida te di Tu y yo fue mi corazón A cambio de gente en gratitudes No entiendo que sucedió ¿Cómo se te fue el amor? ¿Será que alguien más llegó a tu vida? Ya no soporto tu indiferencia Puedes marcharte cuando tú quieras Solo espero no te arrepientas Porque mañana atardecerá Las ilusiones apasalleras No te confundas cariño mío Otro veces con fantasías Porque mañana atardecerá No te arrepientas cariño mío No te arrepientas cariño mío No te arrepientas ¡Suscríbete al canal! 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 Hace tiempo que hablamos de los dos y porque se está acabando nuestro amor ya no sientes mi ausencia Di lo que pasa, ya no extrañas a mis besos, di por qué razón Como flor que en primavera marchito, como río que sin agua se quedó Ya no llores cariñito, vuélveme a querer, ya no sufras amorcito, vuelve a sonreír ¿Qué nos pasa? Que es muy triste, ya se quiere terminar Tantos días, tantos años, no se pueden olvidar ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a cantarlo como dice, bebé ¿Por qué vienes? ¿Por qué vuelves? Si prometiste no volveré jamás ¿Por qué vienes? ¿Por qué vuelves? Si me juraste no volveré jamás Ya no vengas, ya no vuelvas, no te quiero ya Una china, una chora, son mis trañas ya Ya no vengas, ya no vuelvas, no te quiero ya Una china, una chora, son mis trañas ya ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a cantarlo nuevamente con ustedes, a como dice ver arriba ¿Por qué vienes? ¿Por qué vuelves? Si prometiste no volveré jamás ¿Por qué vienes? ¿Por qué vuelves? Si me juraste no volveré jamás Ya no vengas, ya no vuelvas, no te quiero ya Una china, una chora, son mis trañas ya Ya no vengas, ya no vuelvas, no te quiero ya Una china, una chora, son mis trañas ya Una china, una chora, son mis trañas ya Dice Cuando me toque ella de tu lado No me preguntes nunca por qué me alegro Deja las cosas tal como se encuentran No te mereces nunca una explicación Ya nunca jamás a tu lado Vendrás alguien que te quiera como yo Cuando me toque ella de tu lado Cuando me toque ella de tu lado Nunca jamás a tu lado Alguien que te quiera como yo La herida siempre volarás Como las hojas muertas La herida siempre vivirás La herida siempre vivirás La herida siempre vivirás La herida es un desierto Si, si, si ya me voy No, no volveré La herida siempre vivirás La herida siempre vivirás La herida siempre vivirás Y siempre un gran abrazo hasta el cielo para Carmen Maruja Allá en Cerro Repasco para toda la linda familia Que hace posible esta bonita transmisión Así es, vamos a continuar con la música Porque ahí en casita queremos seguir bailando y disfrutando de toda la música Esa canción con mucho cariño para toda la familia desde Cerro Repasco Claro que sí, para toda la linda gente en Cerro Repasco Que están conectados en esta oportunidad celebrando También estamos celebrando Emerson un año más de Radio Corporación Allá en Cerro Repasco Y un saludo muy especial para Gisela Chauca, para Kevin Guamán Para Tiena Rivas, para Lady Pomag, para Jesús Villogas Y para Marco Prudencio y toda la linda gente de Radio Corporación Claro que sí Tengo también aquí un saludo muy especial para Sheila, para Sheilita Allá en Guanuquillo Para Sheila y toda la linda gente ¿Te acuerdas Henry cuando íbamos allá a Guanuquillo, verdad? Volveremos Claro que sí, volveremos Al siguiente año con fe, con mucha fe Así que para Sheila y toda su linda familia allá en Guanuquillo, Tarma Sí, pues Espero que sí Saludando para Francita también Para Frank Marpañaupa Un saludo muy especial para él Que está también viendo la transmisión el día de hoy También saludando para Betsy Nuevamente reiterando el saludo para Betsy Y saludando para todas las personas que están conectadas el día de hoy A ver, tengo saludos por acá también Para Jeffrey López Para Jocelyn Almerco Un saludo muy especial para Jocelyn Almerco Me dice por acá también Y saludando para todas las personas pues Que se siguen conectando Claro que sí Saludando para todas las personas Para Paulina Shirley Martínez que también se ha conectado Para José Luis Ramos Para Belu López que también está viendo la transmisión el día de hoy Y saludando para todos ellos A este bonito concierto virtual En homenaje pues al primer año del sensible fallecimiento De quien en vida fue Carmen Maruja Claro que sí ¡Gracias! 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 Carmencita en el cielo ¡Gracias! 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 Por favor no me busques más, si aún no me insistas ya no te extraño Contigo no vuelvo jamás, por el que eres mala me haces daño Tantas veces te supliqué, mi amor no seas cruel, no te vayas Tanto amor no puede acabar, pero tú en cambio me ignorabas Por tu trato indiferente, el eco de tu vida para siempre Solamente queda el recuerdo de un amor que ahora es un muerto No esperes que la ausencia te haga valor a un amor sincero No tiene caso tu insistencia, porque por ti ya nada siento ¡Gracias! No me busques más, si entiendes que lo nuestro Olvida, divisa, tú estás Tengo otro cariño, alguien que me quiere Un amorcito de verdad No me busques más, si entiendes que lo nuestro Olvida, divisa, tú estás Tengo otro cariño, alguien que me quiere Un amorcito de verdad Y ahora sí queremos agradecer infinitamente Queremos agradecer infinitamente a toda la linda familia de Carmencita Maruja Por haberle rendido este bonito homenaje Gracias a toda la gente que se ha conectado A todos los amigos desde Cerro de Pasco A toda la familia, amigos Que en algún momento hayan compartido con Maruja Gracias por acompañarnos en esta tarde muy especial Para nosotros ha sido un gusto poder compartir música Y recordar de esta manera muy especial a Maruja Ha sido un gusto poder acompañarnos en esta tarde Y ahora sí, nos despedimos con esta canción Muchísimas gracias a todo el público Pero antes, emerson, claro que sí, vamos a mandar los saludos respectivos Para toda la familia que el día de hoy fue posible Pues que podamos rendir este homenaje a Carmen Maruja De todas maneras, el agradecimiento a toda la familia Por hacer posible que podamos acompañarnos el día de hoy Saludando pues Para su esposo, claro que sí, para su esposo Para Tito Vera Romero Saludando de igual manera para sus hijos Para Remy Vera Aguilar Para Abel Alcides Vera Aguilar Y también para su nuera, para Verónica de la Vega Estrada Para toda la familia, para todas las personas pues Que tanto estima, tanto cariño han tenido pues A Carmen Maruja en vida Claro que sí, para todos sus ahijados Para todos los amigos, familiares Que se han hecho presente, que se han hecho presente Y hemos hecho llegar los saludos respectivos Para cada uno de ellos Ahora sí, nos despedimos entonces Con estas canciones Con mucho cariño para todos ustedes De todas maneras también Haciendo el saludo para Radio Corporación Claro que sí, para Saludando para Gisela Chauca Para Kevin Guamán Para Diana Rivas Para La Dipoma Para Jesús Villogas Y para Margo Prudencio Para toda la gente de Radio Corporación Ahora sí, muchísimas gracias Nosotros somos Renacer de Perú Y nosotros ya también estamos reactivados Para los conciertos presenciales Así que cualquier contacto A los números del grupo Y también mediante las redes sociales Nosotros somos Renacer Perú Y nos despedimos de esta manera Gracias Y ese gran homenaje A Carmen Maruja En el cielo Y muchísimas gracias A toda la linda familia Por habernos permitido acompañarlos La orquesta que me va a acompañar Cuando yo muera Y está contratada Cancelada Y bien pagada La orquesta que me va a acompañar La orquesta que me va a acompañar Cuando yo muera Y está contratada Cancelada Cancelada Y bien pagada Y bien pagada ¡Cantemos! No te preocupes amor Si a mi tumba No vienes a verme Para que vas a venir Si tú nunca me has querido Solo harás el papel De llorar hipocritamente Diciendo a unos y a otros Que me amaste Sinceramente Y ese gran homenaje A Carmencita Maruja En el cielo Y para toda mi gente Cerro del Paso La gente que me va a acompañar Cuando yo muera Son contaditos Amigos de mi trabajo La gente que me va a acompañar Cuando yo muera Son contaditos Mis padres y familiares No te preocupes amor Si a mi tumba No vienes a verme Para que vas a venir Si tú nunca me has querido Solo harás el papel De llorar hipocritamente Diciendo a unos y a otros Que me amaste Sinceramente Así en tu mantero Aguérrate con el guardián Del cementerio Para que cuite mi tumba Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Ayer hablé Con el guardián Del cementerio Para que cuite mi tumba Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y para Carmecita ¡En el cielo! Todos me dicen que soy muy feliz cantando Muy feliz bailando Todos me dicen que soy muy feliz cantando Muy feliz bailando Pero no saben las penas y el dolor que llevo aquí Por culpa de un amor ingrato Tanto la amaba pero ella un día a mí me abandonó Para que quiero ya la vida Pero no saben las penas y el dolor que llevo aquí Por culpa de un amor ingrato Tanto la amaba pero ella un día a mí me abandonó Para que quiero ya la vida Todos me dicen que soy muy feliz cantando Muy feliz bailando Muy feliz bailando Todos me dicen que soy muy feliz cantando Muy feliz bailando Pero no saben las penas y el dolor que llevo aquí Por culpa de un amor ingrato Tanto la amaba pero ella un día a mí me abandonó Para que quiero ya la vida Pero no saben las penas y el dolor que llevo aquí Por culpa de un amor ingrato Tanto la amaba pero ella un día a mí me abandonó Tanto la amaba pero ella un día a mí me abandonó Para que quiero ya la vida Tanto la amaba pero ella un día a mí me abandonó Tanto la amaba pero ella un día a mí me abandonó Escondiendo dolor y tristezas Bailo al compás en mi orquesta Escondiendo mis penas Ahora yo canto, ahora yo canto Escondiendo dolor y tristezas Bailo al compás en mi orquesta Escondiendo mis penas Muchas gracias A toda la familia Cerro del Pasco Y un abrazo hasta el cielo A Carmen Maruja Y desde la primera capital Sauca Somos el nacer Muchas gracias Un abrazo hasta el cielo A Carmen Maruja Gracias